Shu es un luchador excepcional que vive en una sociedad plagada de criaturas conocidas como peligros demoníacos. Toda su familia fue masacrada por un demonio, y el gobierno lo encubrió como un accidente para evitar el clamor público. Aunque es muy hábil en su trabajo, está completamente ordenado debido a su estilo de lucha imprudente, lo que resulta en deducciones de su pago debido a los daños colaterales. Va a un restaurante y se encuentra con una de sus amigas llamada Ayano, quien lo invita a almorzar ya que no tiene dinero para pagarlo. Ella le sugiere que consiga un trabajo, lo cual me recuerda a mi novia. Pero él cambia rápidamente el tema al igual que yo. Sale del restaurante y se dirige a su casa, donde lo recibe Kisara, un peligro demoníaco muy fuerte, que está conectado a él a un nivel muy profundo. Ella ha preparado una cena a la luz de las velas para él, porque la factura de electricidad no ha sido pagada todavía. Después de cenar, vuelven a dormir juntos, y él le promete a Kisara que va a conseguir un trabajo lo antes posible. Al día siguiente, inicia sesión y es transportado a una reunión a la que asisten varias personas. Estas personas pertenecen a diferentes compañías que lidian con peligros demoníacos por dinero. El subastador les muestra imágenes de un demonio de clase C y les pide que hagan una oferta de dinero. La compañía que está dispuesta a aceptar el trabajo de matar a este demonio por la menor cantidad de dinero obtiene el trabajo. Shu termina ganando la subasta, ya que supera todas las demás compañías en más del 50% y obtienen trabajo. Regresa y contacta a la compañía que es propiedad de la madre de Ayano y le pide respaldo, a lo que ella accede a un alto precio. Se encuentra con Ayano cerca del hotel donde está el demonio. Entran con un par de soldados, pero en cuanto se acercan a la puerta, el demonio la destroza. Se cubren rápidamente y Shu mira adentro para ver que el demonio ha convocado a un montón de secuaces. Entran y comienzan a matar a los secuaces primero. Y después de que todos son eliminados, le dice a Ayano que proporcione distracción y cobertura, mientras él se acerca por un costado y le dispara por la espalda. Como era de esperar, el demonio no muere y ella golpea lejos. El demonio se da vuelta y lanza su brazo hacia él para acabar con él, pero su brazo es cortado por Kisara, que aparece en el último momento. El demonio convoca a más de sus secuaces, a lo que ella rota muy fácilmente, y luego corre hacia el demonio, atacándolo con su espada, pero no puede golpearlo y es lanzada por la fuerza cerca de Shu. Le dice que no ha trabajado en los últimos tres meses y que no le queda poder, porque obtiene poder de un peso de Shu, ya que están conectados. Shu la besa y de inmediato se transforma en una luchadora muy poderosa. El demonio convoca a más de sus secuaces, pero esta vez ella no tiene ningún problema en matarlos uno tras otro. Mientras lucha contra los secuaces, ella y Ayano vuelven a encontrarse y después de una discusión, la situación escala a una pelea física. Ella intenta herir a Ayano, quien esquiva el ataque y le dispara, pero incluso Kisara esquiva la bala. Empiezan a atacarse ferozmente, y cuando Shu lo nota, corre hacia ellas, diciéndoles que paren. Esto a su vez enfurece a Kisara y a Shu, ya que piensan que Ayano está tratando de alejarlo de ella, y ella comienza a atacar a Shu por entablar una conversación con Ayano. Ella lo ataca una y otra vez, y él sigue esquivando, y al final, para evitar que siga enfadada, él da la llave de su departamento, lo cual funciona, y hace feliz a Kisara. Ella vuelve su atención al demonio y se lancia hacia él, matando a cada secuaz en el camino. Ambos atacan al unísono con Ayano, dando el primer golpe con su espada, y Shu acabando con el demonio con su pistola. A la mañana siguiente, Shu se despierta para desayunar, y nota que Kisara ha cocinado brotes de soja básicos para él. La observa mientras trabaja en una laptop, así que le pregunta qué está haciendo. Ella responde que está tratando de mejorar sus finanzas, ya que ha perdido todo el dinero que ganarán debido a los daños colaterales causados por la casa de demonios, dejándolos nuevamente completamente sin dinero. Shu le dice que todavía debería recibir un pago del gobierno hoy, ya que es el comienzo del mes, pero ella responde que ya lo recibió y que el siguiente llegará el mes siguiente. Le dice que necesitan encontrar algún tipo de trabajo a tiempo parcial, y aún así solo podrán comer brotes de soja hasta el próximo mes. Después de decir esto, Kisara sale de la casa para buscar algún tipo de trabajo a tiempo parcial, y en la estación de tren se encuentra con un grupo de amigos que se burlan de Shu por no ganar dinero, pero ella lo defiende antes de que un chico joven rubio se acerque a ellos. Se llama Mikael, y es el presidente del consejo estudiantil, así como el hijo del alcalde. También parece sentirse atraído por Kisara, y la invita a la fiesta del alcalde en el ayuntamiento esa noche, pero Kisara se va sin decir otra palabra. Por otro lado, Shu va a buscar a Yano en el gimnasio, donde ella está haciendo ejercicio de una manera muy llamativa. Lo sigue molestando, pidiéndole que le dé un trabajo o hable con alguien en la compañía, ya que su estilo de caza de demonios es demasiado destructivo y siempre da una mala reputación a la empresa. Le ruega que le dé una oportunidad ya que solían ser amantes una vez. Finalmente ella termina llamando a su madre para encontrarle un trabajo, porque todavía tiene algunos sentimientos. Pero tan pronto como ella toma su teléfono, nota una publicación de Kisara en la que posa con él, lo que enfurece a Yano y le dice que se vaya al diablo. Sin embargo, esa noche la secretaria del alcalde se acerca a la madre de Yano y le dice que sospechan que podría haber un intento de asesinato contra el alcalde, y podría ser por parte de un peligro demoníaco, así que quieren que un equipo de su compañía estén en espera en caso de que algo suceda. Aunque parece reacia aceptar el trabajo, acepta de a todos modos, y envía a Shu y Kisara junto a Yano y su equipo para lidiar con la situación. Shu vigila un pasillo donde se le acerca a Miles, su padre adoptivo de muchos años. Comienzan a hablar sobre demonios y sus vidas, mientras Miles le ofrece un cigarrillo y le dice que vuelva y visite su casa una vez para cenar, ya que lo extraña, pero Shu no quiere nada más que cáncer y le pide más cigarrillos. Por otro lado, Kisara está dentro de la fiesta y está extremadamente feliz de ver tanta comida frente a ella. Saca un pequeño tupperware de su bolsa y piensa en guardar algo de comida para llevar a casa, pero de repente, Mikhail se acerca a ella y comienza a hablarle sobre cómo sabía que vendría y otras tonterías. Afortunadamente, sin embargo, el alcalde comienza a hablar, y todos se ponen de pie mientras el discurso se transmite en toda la ciudad. Habla sobre la igualdad, los empleos, una mejor calidad de vida y cómo convertiría esta ciudad en un paraíso. Lo que molesta a Shu, quien sabe que todo esto es una farsa y es solo un discurso para recolectar votos. Resulta que un peligro demoníaco también está extremadamente enojado con este alcalde, ya que está tratando de ocultar la presencia de estas entidades, así que decide matar al alcalde en vivo por televisión, para que todos en la ciudad sepan que hay tales monstruos viviendo junto a ellos. Por lo general, cuando una persona se transforma en un demonio, pierde su humanidad, pero ese demonio parece conservar su humanidad y es capaz de pensar y hablar como una persona normal. Atraviesa una pared detrás del alcalde y estaba a punto de apuñalarlo, cuando Kisara nota el disturbio y rápidamente salta sobre él, agarrándolo en un estrangulamiento. El demonio se sorprende por su velocidad, ya que lo arrastra hacia atrás y lo lanza contra un pilar, donde es atacado por Ayano y su equipo. Le dice a su equipo que selle el lugar, mientras el demonio intenta escapar, y ella comienza a correr tras él. Su vestido se engancha, así que dispara su vestido por la mitad de manera increíble antes de correr tras él nuevamente. Kisara también atraviesa la pared y aparece ante él, tratando de partirlo por la mitad, pero el demonio esquiva su ataque y bloquea todas las balas disparadas contra él antes de atravesar el suelo y descender. Afortunadamente, Ayano ya está presente en el piso de abajo y le dispara en la cabeza dos veces. El demonio cae, pero vuelve a levantarse y atraviesa la pared antes de emerger detrás de ella para un ataque, pero es detenido por Kisara, quien lo patea. Ayano corre hacia él y le apunta con una pistola, pero el demonio comienza a hablar de nuevo, diciéndole que debe mostrar cómo es realmente el alcalde, lo que hace que Ayano se detenga, dándose cuenta de que éste aún conserva su humanidad. Aprovechando la distracción momentánea, el demonio atraviesa rápidamente el piso nuevamente. Ikisara se enoja con Ayano por dejarlo escapar antes de salir tras él. Shu escucha el alboroto y se cuela por una ventana para atacar al demonio por una de las salas de servidores, donde Ikisara llega poco después. Él y Ikisara acorreran al demonio y están a punto de matarlo, cuando reciben una llamada de la madre de Ayano, la presidenta de la compañía. Ella le dice a Shu que el demonio todavía posee un cerebro humano y debe ser capturado con vida a toda costa. Esto es un gran problema, ya que ninguno de ellos tiene las armas necesarias para capturar a un demonio y nunca lo han hecho antes, solo saben cómo matarlo. Ikisara dice que podrían intentar golpear al demonio con el dorso de su espada, pero eso aún es peligroso, así que Shu se conecta en línea y comienza a buscar equipos especializados, pero Ikisara lo detiene, diciéndole que los equipos cuestan tanto como van a ganar de ese trabajo. Entonces, ¿cuál es el punto? Están discutiendo entre ellos cuando el demonio encuentra una apertura y salta del edificio. Shu y Ikisara miran por la ventana, mientras que Ikisara le dice a Shu que si compra el dispositivo tendrá que comer solo brotes de soja durante el próximo mes. Sin embargo, él la mira y ordena al equipo, diciéndole que ama sus brotes de soja. La entrega express es literalmente la más rápida, y tan pronto como el demonio llega al suelo, un camión se acerca y golpea al demonio, dejándolo inconsciente. Shu desciende y una mujer sale del camión antes de darle el dispositivo que ni siquiera necesita en este momento. El demonio es puesto en una camilla y llevado al hospital. Mientras tanto, tanto Ikisara como Shu regresan a casa. Shu logra conseguir información filtrada muy confidencial sobre un demonio de clase B que parece un oruga. Se encuentra con Ayano y le dice que va a aceptar el trabajo, sin importar qué. Va a la subasta y subasta a todas las compañías por un margen bastante grande nuevamente, lo que crea un debate entre ellos. Justo cuando estaba a punto de irse, el subastador lo detiene y le dice que las ofertas actuales han sido canceladas porque ha surgido un nuevo objetivo. Aparentemente, el demonio oruga se ha comido un núcleo radiactivo, que se supone que debe alimentar a toda la ciudad durante una semana, por lo que tienen que recuperar el núcleo antes de destruir al demonio. Shu insiste y le dice que no importa, todavía quiere hacerlo, por la misma cantidad de dinero, incluso después de la nueva condición, sorprendiendo a todos. Llegan al lugar y Ayano va con su equipo para intentar capturar al demonio de manera segura, pero antes de que puedan hacer algo, la oruga se transforma en una enorme polilla demoníaca, destruyendo todos los drones voladores, luego ataca a las unidades terrestres, destruyendo una por una. Ayano comienza a escapar en su auto, pero es atacada nuevamente. Shu está observando todo esto desde la distancia y cuando Kisara llega detrás de él, la besa, dándole el poder que necesita. El demonio ha apuntado a Ayano, y justo antes de que una roca gigante caiga sobre ella, Kisara llega y corta la roca en pedazos. Luego vuela hacia el demonio, esquivando sus ataques y apuñalando su cuerpo. El demonio retrocede y dispara rayos de energía hacia ella, y que ella esquiva y ataca una y otra vez, antes de apuñalar y cortar el caparazón blindado exterior del demonio. Shu aprovecha esto y saca su rifle francotirador, disparando directamente al punto expuesto del demonio. Empuja al demonio hacia atrás y con último intento desesperado por salvar su vida, el demonio intenta disparar un rayo de energía masivo, pero Shu carga otra bala y dispara al demonio en el mismo punto exacto, matándolo al instante. Al día siguiente llaman a Ayano al muelle debido a una pelea entre dos grupos de la mafia opuestos. Uno de ellos aparentemente decide hacer un contrato y convertirse en un peligro demoníaco, matando a los miembros de la banda enemiga. Ella entra en el cobertizo vacío y encuentra a un montón de chicos masacrados en el suelo y a otros gravemente heridos. Ella avanza y de repente ve a un reflejo brillante de un cañón de pistola, antes de que el peligro demoníaco comience a dispararles. Se resguarda y ordena a uno de los chicos que le dispare con su rifle francotirador, y afortunadamente el disparo conecta, desequilibrando al demonio, mientras que otro chico usa su lanzacohetes para bombardear al demonio y derribarlo. La policía llega después y captura a todos los demonios de la mafia heridos que sobreviven, mientras Miles, que trabaja en el departamento, le dice a María que tuvo suerte de estar viva, ya que afortunadamente el demonio no era muy poderoso, por lo que fue fácilmente eliminado. A todos los miembros de la pandilla los llevan en ambulancias, mientras le dice a Miles que obtenga tanta información de ellos como sea posible. Ella mira alrededor y ve a un chico joven siendo llevado en una ambulancia, mientras su novia llora desde la multitud, suplicando que la dejen estar con él, pero la policía se aparta. Por otro lado, Shu está sentado junto a Kisara, cenando a la luz de las velas, porque su área no tiene electricidad, gracias al hecho de que no pudo obtener el núcleo del demonio. Afortunadamente, al menos tienen una buena comida, ya que derrotaron al demonio prácticamente solos y pueden gastar un poco más en sí mismos. Cenan juntos y al día siguiente, cuando están a punto de salir, Shu le dice a Kisara que hoy van a tener una cena lujosa en el lado costoso de la ciudad. Sin embargo, tan pronto como salen, un automóvil se detiene y Mikael baja de él, quien ha venido aquí para encontrarse con Kisara y trata de ganarse su favor, para que ella deje a Shu y viva en lujo el resto de su vida. Pero Kisara es la mejor chica y permanece fiel a Shu, y le dice a Mikael que se vaya a la mierda. Mikael se enoja y empieza a hablar mal de Shu, que no le presta atención, mientras Kisara nota que Ayano va junto a un chico vestido de negro. Decide seguirlos y llega a un parque, donde los encuentran hablando entre ellos. Deciden aprovechar esta oportunidad para hacer que parezca que ya están saliendo con otros hombres, para que Shu no piense en ello, y les toma una foto antes de publicarla en Instagram. Shu nota la notificación y corre inmediatamente al parque, disculpándose con ambos. El hombre los saluda y se presenta como un investigador de la oficina de antidemonios, que está trabajando en un caso entre las mafias en las que está involucrada Ayano, y también le cuenta que está tratando de descubrir sobre el demonio que mató a la familia de Shu, ya que Ayano le pidió que investigara sobre ello. Esto enfurece a Shu, quien desecha a Ayano, diciéndole que debería haberlo consultado e involucrado en esta decisión de tratar de encontrar al asesino de sus padres. Mientras él seguía con uno de sus discursos emocionales, el investigador recibe una llamada del departamento de policía, quienes le informan que Tony, el chico joven cuya novia vieron llorando, acaba de ser asesinado dentro del hospital. Él va al hospital y se encuentra con Miles, quien informa que cuando lo encontró, Tony ya estaba muerto, y el perpetuador no estaba en ninguna parte. El investigador le pregunta si esto podría ser obra de un peligro demoníaco, pero Miles responde diciendo que es muy poco probable, porque la arma usada para matarlo era solo un cuchillo común con el logotipo de la banda de la mafia enemiga. También informa que el ataque fue bastante audaz, y se realizó a plena los del día, lo que también se registró en las cámaras. Mientras tanto, al caer la tarde, Shu espera a Ayano afuera de su hotel, donde la llama y se disculpa por armar un gran alboroto en el parque. Le dice que cree que el demonio que intentó matar al alcalde podría estar relacionado con una de las pandillas, y trata de obtener más información de ella, pero ella lo rechaza y le dice que regresa a su casa. Él le dice que será más eficiente si trabajan juntos, pero ella le dice que se vaya a la mierda, ya que nunca piensan en nada más que en sus objetivos. Nunca piensa en lo que alguien más siente acerca de cómo hace las cosas y cómo se siente alguien cuando pone su vida en peligro. Ella lo hace recordar el día hace un par de años, cuando estaban saliendo, ella lo estaba esperando para que volvieran a casa, mientras él pasaba toda la noche persiguiendo a un peligro demoníaco. Sin embargo, para su sorpresa, él se ve completamente en blanco y revela que no recuerda nada. Esto le empuja al límite y corre llorando, diciéndole que no le hable de manera familiar y que son solo colegas que trabajan juntos a veces. Por otro lado, el investigador es llamado a la escena de un crimen donde parece que los miembros de la pandilla que mataron a Tony están teniendo una pelea o algo así. El investigador entra para echar un vistazo y nota que todo está cortado, y un montón de miembros de la pandilla están muertos en el suelo con sangre por todas partes. Sale rápidamente y decide esperar a que regrese el equipo especializado de caza de demonios. Por otro lado, el pobre Ayano llora debajo de un puente cuando se le acerca a Kisara, quien revela que ella es la que tiene todos los recuerdos que solía tener Shu. Le dicen que han hecho un contrato en el que puede alimentarse de sus recuerdos de Shu cuando quiera, y ha estado eliminando específicamente sus recuerdos para que no vuelva a enamorarse de Ayano. Ayano se enfurece por la conversación que tiene con Kisara, después de darse cuenta de que a ella no le importan sus verdaderos sentimientos de Shu, y solo quiere tenerlo para ella como una psicópata. Se levanta y se va caminando en la oscuridad. Shu se siente preocupado y va a encender un cigarro, mientras piensa en lo que Ayano dijo. Sin embargo, de repente una flecha atraviesa un bote de basura cercano, asustando a Shu, quien rápidamente recoge una nota en la flecha, que revela la ubicación de la sede de los miembros de la pandilla. Rápidamente toma una bicicleta y se apresura hacia el lugar, donde encuentra a todos los policías esperando afuera. No se detiene por nadie y entra directamente con una pistola en mano. Dentro de la casa, ve a una hermosa mujer con un vestido rojo cortando a los miembros de la pandilla con su espada. Y cuando otro chico intenta dispararle, ella simplemente esquiva y le corta la garganta. Shu decide intervenir y comienza a dispararle, mientras ella simplemente esquiva y corre hacia el baño. Shu la sigue y se da cuenta de que está dentro de un baño con espejos por todos lados, lo que dificultará que luche eficientemente. La mujer aparece de repente detrás de él y comienza a disparar, mientras ella sigue esquivando a una velocidad increíble. Decide disparar a casi todos los espejos para reducir la confusión, pero cuando termina, ella escapa rápidamente sin que nadie lo note. Shu sale del baño y ve que el investigador también ha entrado a brindar algo de apoyo. Encuentran a un miembro que todavía no está muerto y se acercan rápidamente a él, preguntándose si hay peligros demoníacos en la pandilla de Tony. Sin embargo, el hombre moribundo revela que el demonio que acaba de matarlos no era un miembro de la pandilla, sino la novia de Tony. Esto sorprende a todos, ya que aún pensaban que esto era solo una guerra de pandillas, pero ahora parece ser una venganza personal planeada por la novia de Tony, y Shu de repente se da cuenta de que ella va a matar a todos los que están relacionados con el incidente esa noche en el muelle, incluyendo a Yano. Shu se da cuenta de que este demonio está persiguiendo a todos los relacionados con esa investigación, y a Yano es una de ellas. Envía a Kisara para proteger a Yano, y ella llega justo a tiempo para protegerla. Shu mismo se apresura a la escena junto con oficiales de policía, pero solo encuentra a una a Yano herida y Kisara atrapada. Logran darse cuenta de que este demonio utiliza espejos para transportarse de un lugar a otro, y esa es la razón por la que es tan rápida y puede entrar fácilmente en cualquier casa para matar a cualquiera. Shu envía a Yano a un lugar seguro y se dirige a un restaurante con un detective senior llamado Tatsuya. Él le pide a Shu que colabore con él, y promete encontrar al demonio que mató a su familia, y revela la verdad sobre los demonios al público en general. Shu visita a Yano en un refugio seguro y revela que cree que su hermana menor, Kana, que se presume que está muerta, podría estar viva todavía. Esto sorprende a Yano, ya que nunca antes lo ha mencionado a nadie. A Yano lo besa y se acuestan juntos. Más tarde, después de romper todas las ventanas, ella las usó como portal. Luego nota que no hay nadie en la cama y comienza a buscar a Yano. Shu siente una espada en su espalda, pero se da cuenta de que es Kisara, quien está enojada con Shu por besar a Yano. Ella le dice que le dé toda su energía para que ella pueda derrotarla y lo besa violentamente. Después del beso, Shu secuestra allí sin los recuerdos de esta noche, mientras que Kisara se lanza contra el demonio, atacándolo con su espada. El demonio se detiene, ya que la mayoría de sus ataques son bloqueados. Ella intenta atacar nuevamente, pero el demonio se mueve a través del suelo y la ataca desde una dirección diferente. El demonio estaba a punto de asistir el golpe final cuando Shu interviene y le da un codazo, empujándola hacia atrás. Intenta golpearla con un puñetazo, pero ella retrocede y trata de huir, desapareciendo en la pared. Pero Shu lanza su proyectil ante el demonio para golpearla en el estómago, deteniéndola a medio camino. Y luego Kisara se lanza contra ella, apuñalándola en el mismo lugar, matándola de una vez por todas. Kisara huye de Shu, y ha pasado varios días desde que dejó su lugar. Sin embargo, no ha regresado allí ni ha intentado contactarlo de ninguna manera. Preocupado por su bienestar, Shu hace varios intentos por comunicarse con ella, pero no recibe respuesta. Después de eso, planea una buscada para el informante que le ha estado proporcionando información claramente clasificada. Viaja a una estación de tren y encuentra un banco para sentarse. Cuando llega el informante, le dan instrucciones para recuperar la tabla de la papelera. Shu hace lo que se le dice, y en segundo plano se reproduce un video de una chica rubia peleando con la policía y otras compañías de caza de demonios. El informante intenta huir antes de que Shu pueda hacer más preguntas al respecto. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de Shu, el informante logra evadir la captura. Más tarde ese día, asiste a una reunión de subastas donde hablan de esta persona en particular. La madre de Ayano revela a su hijo que ella forma parte de una organización en Europa que se ha especializado en la erradicación de demonios a nivel global durante los últimos mil años. Y ella es la que lo reclutó para unirse a la organización. Hace parecer como si Shu la hubiera recordado en algún momento. Pero él no tiene ningún recuerdo de haberlo hecho. Cuando iba de regreso a su apartamento, recibió una llamada de Ayano. Al contestar el teléfono, se sorprendió al escuchar a Ayano gritándole que se mantuviera alejado de su apartamento. Inicialmente cree que está bromeando, pero cuando oye la alarma en su voz, suelta la bolsa. Saca una pistola y se prepara para disparar. Sin embargo, antes de que pudiera apretar el gatillo, la puerta es derribada. Lo que hace que la ventana se rompa y lo arroja fuera del edificio. La chica rubia cuyo nombre es Sharon sale corriendo detrás de él e intenta pisotearlo. Pero él logra ser golpeado en el último segundo. Intenta alcanzar su pistola, pero ella bloquea su movimiento con su pie y luego comienza a atacarlo. Logra esquivar su primer golpe, pero ella lo sigue con un puñetazo en el estómago que le quita el aire antes de propinarle una patada poderosa en el cuerpo y lanzarlo lejos de la pelea. Luego salta sobre él y comienza a golpearlo en la cara varias veces mientras está encima de él. Kisara se acerca sigilosamente por detrás de ella de repente y la ataca con su espada. Pero ella logra esquivar el golpe y alejarse de ella a medida que se acerca. Kisara parece conocer a Sharon y parece tener miedo de ella. Shu ha sido admitido en un hospital y ha estado inconsciente desde entonces. Kisara y Ayano están a su lado, pero Kisara recibe una notificación de texto y se aleja, dejando a Ayano a cargo de Shu. Va a un edificio abandonado y mira su mensaje, que le indica la ubicación. Luego recibe una llamada de Sharon y le dice que ella está sola. Kisara invoca su espada y se prepara para la batalla. Antes de que pueda ubicar a Sharon, ella es disparada desde arriba. Huye y busca refugio, echa un vistazo y ve a Sharon en un traje de mecha especial, buscándola. Sharon le dispara nuevamente, alcanzándola, pero en su mayoría logra bloquear las balas con su espada. Se abalanza hacia Sharon y trata de atacarla, pero la espada de Kisara es bloqueada por Sharon, quien luego usa una especie de compuesto demoníaco parecido a un lodo que emerge del traje para atacar a Kisara. Ella se aleja rápidamente y trata de cortar el lodo que se acerca, pero una de las proyecciones la apuñala en la pierna. Ella huye rápidamente y se da cuenta de que su herida no está sanando. Sharon explica que los demonios más poderosos como Kisara no pueden ser heridos por armas hechas por humanos, pero son débiles ante los ataques demoníacos. Intenta huir, pero Sharon bloquea su camino con sus proyecciones demoníacas, forzándola a un enfrentamiento. Kisara levanta su espada para atacarla, pero es apuñalada instantáneamente por Sharon en el torso y cae al suelo. Camina hacia ella, pero antes de que pueda terminar, Shu la llega con una granada de destello, y arrastra a Kisara detrás de una columna, cubra sus heridas y la besa, dándole el poder extra que necesitaba. Él cae consciente mientras Kisara comienza a irradiar poder. Ella se acerca y sus heridas comienzan a sanar. Sharon le dispara, pero esta vez esquiva cada bala, y se abalanza sobre ella, atacando y cortando uno de sus brazos robóticos. Sharon intenta atacar a Shu, pero ella logra protegerlo antes de desencadenar una serie de ataques aéreos contra ella, rompiendo su armadura chip a chip. Sharon cae al suelo y Kisara aprovecha eso, clavando su espada profundamente en su traje de mecha, destruyéndolo por completo y dejándola inconsciente. Luego lleva a Shu a un lugar seguro, mientras él recupera la conciencia y regresan a casa juntos. Shu decide hablar con Sharon sobre lo sucedido y obtener más información sobre por qué estaba en la ciudad, pero no logra sacar nada importante de ella, así que sale de la celda y comienza a discutir las nuevas pistas con Kisara. Estaba a punto de irse cuando recibió una llamada telefónica de Tetsuya. La recoge y Tetsuya parece angustiado, y le dice que se reúna con él en el estacionamiento lo antes posible, antes de que Shu escuche como el auto de Tetsuya se detiene y el sonido de un disparo. Corre con Kisara hacia la escena y encuentra a Tetsuya muerto en su auto con tres heridas de bala en su cuerpo. Shu cae al suelo en desesperación, ya que Tetsuya fue una de las personas dispuestas a encontrar al culpable del asesinato de la familia de Shu. De repente ve una figura corriendo en el estacionamiento y ambos corren hacia ella. Shu reconoce al chico como la misma persona que le proporciona información y asume que es el que mató a Tetsuya. Después de perseguirlo un poco, logran capturarlo y él se revela como Mikael, hijo del alcalde actual. Shu amenaza por revelar por qué mató a Tetsuya, pero Mikael le dice que no fue él. Los lleva a ambos a una instalación secreta, donde se sorprenden al ver mucha gente trabajando en computadoras que muestran transmisiones de toda la ciudad. Todas las cámaras de seguridad en la zona son controladas por Mikael, por eso tiene toda la información en todo momento. Recuperan las imágenes del asesinato de Tetsuya, pero se decepcionan al ver la parte trasera de una figura encapuchada que dispara a Tetsuya. Al día siguiente Shu asiste al funerario de Tetsuya y al regresar, Miles, uno de los amigos más antiguos y su padre adoptivo, le ofrece llevarlo en su coche. Mientras está en el auto con él, Shu nota un tatuaje en su antebrazo y se da cuenta de que él es el asesino. Se sienta allí sin preocupación y le pregunta a Miles por qué mató a Tetsuya. Miles le dice a Shu que Tetsuya descubrió la verdad porque se dio cuenta de que la única persona, aparte de él, que tenía información de primera mano sobre cualquier actividad demoníaca era Miles. Este descubrimiento hecho por Tetsuya obligó a Miles a quitarle la vida a su propio compañero, y Shu le dice que en este mismo momento están siendo rodeados por la policía. Miles lo sabe y se transforma en un demonio. Todos están completamente sorprendidos y luego abren fuego contra él. Miles tiene un escudo de energía que lo protege de todas las balas y explosivos lanzados hacia él. Shu se voltea hacia Kisara y le pregunta si hay alguna posibilidad de atraparlo con vida, pero ella le dice que no. Kisara le dice que deje cualquier tipo de sentimiento atrás ya que él mató a Tetsuya, y si no lo detienen, matará a muchos otros. Miles usa sus cadenas para atacar a Yano, lo que la hiere, pero antes de que pueda matarla, Sharon llega en una motocicleta salvándola. Yano salta de la moto y usa su cuchillo de zapato para atacarlo múltiples veces, pero en cuanto ataca, él es capaz de regenerarse. Intenta golpearla, pero Yano lo interrumpe, comienza a dispararle, lo que le da a Sharon la oportunidad de retroceder. Finalmente Shu recopila la conciencia y le da su permiso para matar a Miles, pero le pide a Kisara que conserve sus recuerdos. La besa dándole todo el poder que necesita, y ella se lanza hacia él justo a tiempo para cortar sus cadenas por la mitad, que iban a atacar a Sharon y a Yano. Él la empuja hacia atrás, pero ella se abalanza sobre él nuevamente, esquivando sus ataques con cadenas y finalmente logra romper sus cadenas por completo. Él la golpea, ella bloquea el golpe con su espada, pero es lanzada por el aire, rápidamente se equilibra y lo puñala en la espalda desde arriba. Él saca su espada, la arroja lejos de él, cambia rápidamente de objetivo y se lanza hacia Shu, quien carga su arma y le dispara directamente en la cabeza, matándolo. Kisara extrae sus recuerdos y se revela que cuando Shu era joven, Miles se hizo muy buen amigo de sus padres, pero un día su hija se enfermó gravemente. Él comenzó a pasar todo el tiempo en el hospital antes de que el demonio más poderoso, Asmodeus, se pusiera en contacto con él. Asmodeus promete que si sigue las órdenes, la vida de su hija será salvada. Miles acepta hacer lo que Asmodeus quiera, y esa noche en la cueva va a averiguar que Asmodeus ha tomado la forma de la madre de Shu. Ve al padre de Shu muriendo en el suelo, mientras Asmodeus llevaba a Akana. Antes de que Asmodeus pudiera matar a Shu, Miles lo salva, diciendo que no estaba en el contrato, y Asmodeus acepta. Miles comienza a salir de la cueva con el inconsciente de Shu, y escucha una explosión detrás de él que inunda la cueva por completo. Después de eso, la hija de Miles se mejora, y él comienza a cuidar a Shu como si fuera su propio hijo. Kisara y Shannon abandonan la base, y se dirigen juntas en el barco hacia la mina, ya que cree que Gana sería utilizada como portal para invocar una horda de demonios en la ciudad. Ayano también quiere encontrar la mina para ayudar a Shu, pero antes de llegar, es detenida por barricadas colocadas por el gobierno para detenerla. Se siente impotente, pero Shu llega en un helicóptero y la recoge, dirigiéndose hacia la mina antes de que lleguen. Observa un enorme rayo de energía proveniente de un satélite en el cielo que golpea la mina. Este golpe fue autorizado por Mikhail, quien quiere destruir toda el área para evitar que la ciudad se infecte con los demonios. Shu observa impotente como la ciudad se cubre de una luz amarilla, pero se sorprende al ver que no le sucede nada a la ciudad. En su lugar, una mano gigante emerge de la mina, y en ella ve a Kisara y a Sharon. Fueron arranjadas al cielo y atacadas por varias manos pequeñas que salieron. Sharon despedace las manos con su cuchillo de bota, y Kisara usa su espada para protegerse. Shu le entrega rápidamente los controles del helicóptero a Ayano y salta. Kisara es capturada por las manos y comienza a ser estrangulada por una proyección de la madre de Shu. De repente la proyección es disparada desde atrás por Shu, salvando a Kisara. Shu corre rápidamente hacia ella y la sostiene, pero de repente se abre un portal detrás de ella, y es apuñalada por la forma poseída de Kana. De repente la parte superior del cuerpo de Kisara comienza a sangrar, y uno de los brazos comienza a brillar. No pudo tomar ninguna acción porque Sharon ya lo había agarrado y lo estaba llevando al helicóptero antes de que pudieran reaccionar. Kisara logra liberarse de la lanza que fue clavada en su cuerpo cuando la mano desaparece de repente. Casi de inmediato, toma su espada y se abalanza contra Kana, solo para ser repelido por sus sedajes. Ella pierde el conocimiento y termina en el agua. Ayano hace un esfuerzo por huir, pero Kana aparece frente a su helicóptero y se prepara para atacarlos también. Sin embargo, de repente, un rayo de luz masivo la golpea, causándole heridas. Debido a que Mikkel ha autorizado este ataque con satélites, Ayano tiene la oportunidad de evadirlo y apartarse antes de que otro rayo de luz golpee a Kana y la haga caer al agua. Shu rescata a Kisara del agua y la lleva al centro médico más cercano. Aunque los médicos no están de acuerdo, Sharon está convencida de que ella podría estar posiblemente viva. Kisara abraza a Shu después de despertar en medio de la noche y encontrarlo durmiendo a su lado. Él le dice que no necesita ningún recuerdo y que deberían abandonar esta ciudad juntos para alejarse de todo. Kisara rompe su contrato con él besándolo, lo que hace que todos sus recuerdos sean devueltos. Cuando Shu mira a Kisara, se da cuenta de que ya no puede reconocerla porque todos sus recuerdos han comenzado a inundarlo de golpe. Shu intenta hacer que recuerde, pero ella se da cuenta de que no solo le ha devuelto sus recuerdos, también le ha dado los suyos propios. Shu la abraza y promete mantenerla a salvo antes de partir. Recibe la noticia de que Kana ha sido avistada nuevamente en el cielo y se dirige hacia la ciudad. El ejército la ataca, pero ella no responde en absoluto, como si solo estuviera tratando de encontrar a Shu. Ingresa a la ciudad y Ayano la ataca. Tan pronto como ve a Ayano, se enfurece y se abalanza contra ella, atacándola con explosiones de energía. Intenta huir, pero al final Kana la acorrala y estaba a punto de dispararle, cuando en el último momento Shu la salva en una patineta voladora. La coloca segura en el suelo y le explica a ella y a Sharon cómo ha recuperado sus recuerdos. Su plan es sellar a Kana nuevamente sin matarla, así que sube al aire y trata de distraerla. Tan pronto como ella se distrae, Sharon utiliza las proyecciones demoníacas en su traje para agarrarla, mientras Shu se precipita hacia ella con su espada en mano. Kana logra liberarse en el último segundo y evita el ataque. Él la persigue y ella invoca su lanza, bloqueando su ataque. Se ensarzan en una batalla de ida y vuelta antes de que Sharon intervenga y logre golpear a Kana, arrojándola contra una pared, que luego es destruida por Ayano. Ella sale completamente ilesa y dispara rayos de energía hacia Shu, a los que él esquiva y la ataca nuevamente, pero ella es capaz de bloquearlo con su lanza. Justo antes de que pudiera apuñalarla, es alcanzada por otro conjunto de misiles disparados por Ayano, lo que le da a Shu la oportunidad de golpearla, pero antes que pudiera hacerlo, ella le propina un poderoso puñetazo en el estómago, tirándola al suelo. Kana se abalanza sobre él, pero Shu es protegido en el último momento por Sharon, quien vuela lejos con él. Kana intenta protegerlos, pero es golpeado nuevamente por un explosivo disparado por Ayano. Él aprovecha este momento de extracción a su favor y trata de atacar nuevamente, pero ella esquiva su ataque y lo golpea, lanzándolo contra un árbol. Luego se abalanza sobre Ayano, pero antes de que pudiera golpearla, aparece Kisara, bloqueando su lanza y empujándola hacia atrás. Todos están sorprendidos, mientras son testigos de cómo dos demonios se enfrentan en una brutal batalla de ataques y bloqueos antes de que Kana dispare sus rayos de energía contra Kisara. Lanzándola lejos, Shu la levanta y le dice que puñale el corazón de Kana, ya que eso la inmovilizará y la sellará. Kisara se lanza hacia Kana, esquivando todos los ataques, mientras Shu proporciona fuego de cobertura. Kisara la ataca, pero ella esquiva y vuela hacia arriba en el aire, solo para ser agrupeada por Sharon y atacada por todas las tropas del ejército. Ella cae al suelo y enojada, libera a tres demonios desde su intento que se precipitan hacia la ciudad. Sharon y Ayano persiguen a los demonios, mientras que Sara y Shu se quedan para lidiar con Kana. Shu termina besándola, lo que libera sus poderes latentes, y se precipita hacia Kana para iniciar una épica batalla aérea. Shu le dice a Kisara que acerque a Kana a él, y en cuanto Kana está a distancia de disparo, Shu la impacta con su arma antidemonio, lo que hace que caiga al suelo. Kisara se lance hacia ella y la apunta con su espada, poniendo fin a la batalla. Kana es detenida y sellada en las cámaras más profundas de la ciudad, mientras que Sharon regresa a su lugar. Shu vuelve a su apartamento con Kisara y se sorprende al ver a Kana ahí. En su forma humana, comiendo comida, lo que llena de energía a Shu, ya que su último deseo de ver a su hermana volver a la normalidad se hace realidad. Y eso es todo por este video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido como este. Además, asegúrense de ver el próximo video en pantalla. ¡Suscríbete al canal!